A medida que maniobramos a través de la pandemia actual, debemos adaptarnos a algunas nuevas prácticas de trabajo para mantenernos a nosotros mismos y a otros seguros. Los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, continúan recomendando prácticas de distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus o COVID-19. Eso significa mantener una distancia de seis pies o dos brazos de distancia entre usted y los demás siempre que sea posible. El acabado a mano generalmente requiere un contacto más cercano entre el personal, ya que tienen que operar en áreas más pequeñas. Es más difícil y menos productivo para los equipos de acabado manual extenderse a áreas más grandes. El acabado a mano no es ideal para practicar las recomendaciones de distanciamiento social. Al utilizar las herramientas automáticas de encintado y acabado o herramientas ATF, los equipos pueden operar en áreas más grandes y completar el trabajo mucho más rápido y de forma más consistente que el acabado manual. La capacidad de repartir a los obreros en habitaciones o secciones separadas de un lugar de trabajo es ideal para poner en práctica el distanciamiento social seguro. De cualquier manera, recuerde siempre protegerse adecuadamente en el lugar de trabajo con su equipo de protección personal o EPP. Asegúrese de lavarse las manos frecuentemente durante el día y mantener una distancia segura entre sí siempre que sea posible. Para más información sobre el coronavirus, COVID-19 o las prácticas de distanciamiento social, por favor visite el sitio web del CDC, cdc.gov.coronavirus. Para más consejos sobre prácticas de distanciamiento social o aprendizaje de herramientas ATF, visite nuestra página web.